Bienvenidos de vuelta a Océano TV Noticias. En este momento quisiera hablar de una gran oportunidad de entretenimiento que tenemos ahora en el Low Country, ya que en el Art Center de Hilton Head se está presentando el musical de Broadway in the Heights, que es además dirigido y escrito originalmente por Lin Manuel Miranda. En este momento estoy con Dani Lemache, quien es además el protagonista de la obra. Muchas gracias Dani, bienvenidos a Océano TV Noticias. Muchas gracias a ustedes, es un placer. El placer es todo nuestro Dani. Cuéntanos un poco para todas aquellas personas por qué esta obra es tan importante. Quisiera hacer hincapié en este momento de que es una oportunidad única, ya que es una obra que ha sido premiada, es una obra que ha sido galardonada, y que además ha ganado el premio Tony, que tengo entendido, muchas personas conocen. Exacto, que el premio Tony lo comparan inclusive con el Oscar, pero a nivel de teatro. Entonces quiero saber desde tu punto de vista por qué es tan especial esta obra. Bueno, pues la verdad es que en el mundo del teatro musical no hay muchas historias de los latinos, ¿no? Aquí en este país somos un demographic bien, bien grande y el televisión y el teatro musical no representan eso, ¿no? Y no hay muchas historias de nuestra gente. Entonces para mí es un placer hacer parte de esto, porque no hay muchos musicales que se tratan de los latinos. Es correcto, es correcto. Entonces tú tienes orígenes latinas, tienes orígenes de Ecuador y Colombia, ¿es correcto? Señora, mi mamá es de Cali, Colombia, y mi papá es de Alacia, Ecuador. Mi papá es de las montañas, ¿no? Y mi mamá es de la ciudad, entonces tengo ese como dichotomy. Tienes ese mix en la sangre, que como muchos de nosotros hispanos también tenemos acá. Entonces, ahora quisiera saber cómo se siente Dani, cómo se identifica Dani con esta obra, que además considero yo que eres el protagonista no únicamente de la obra, sino también en la vida real, porque la obra trata de perseguir tus sueños, mientras además conservas tus raíces hispanas, tus raíces latinas. Entonces quiero saber cómo te sientes tú, cómo te identificas con la obra. Pues feliz, feliz el Usnavi, ¿no? El protagonista se llama Usnavi y él es un muchacho bien gracioso y él es como el pegamento de la comunidad, ¿no? Y yo como persona me siento como ese vibe también. Soy una persona que encanta hablar con la gente, conocer todos y eso, y Usnavi es como lo mismo. Y para mí tener esa oportunidad de ser Usnavi y ser como los lentes de la historia es, uy, ¿no? Es lo máximo para mí. Estoy feliz, estoy como en cloud nine haciendo esta obra. Y además ya veo que te sientes identificado porque tienes esa parte cómica, ¿no? Esa parte alegre, esa chispa que le da alegría a la vida. Y bueno, fíjate algo, ¿qué sucede con aquellas personas que quizás se cohiben por ir a ver la obra de teatro porque es una obra que está en inglés, sin embargo entiendo que es un musical y para la música no existe un idioma, es realmente universal. Entonces, igual me gustaría desde tu punto de vista o que tú invitaras a esa comunidad hispana, a esa comunidad latina, a conocer a ese personaje, a conocer la obra, a que no se sientan cohibidos, a que no se sientan limitados por el idioma. Pues es, sí es en inglés, pero hay como un poco lo que yo llamo Spanglish, ¿no? Los latinos que han nacido aquí, pero tienen sus raíces, hablan inglés, hablan español y tienen ese mixto, ¿no? Entonces, la obra presenta eso. Hay muchas frases y hay mucha salsa y merengue y la música y todo el vibe. Es todo, es puro latino, puro, puro latino. Entonces, no hay, y la historia también es fácil de como entender. Entonces, yo no creo que el inglés nos está como putting it away, you know what I mean? Es como, se puede gozar y se le puede, sí, se le puede gozar, no importa si no entiendes mucho el inglés o eso, lo todo, es el vibe para nosotros. El show y la obra es para nuestra comunidad. Entonces, sí, tienen que venir a verla. Claro que sí, la verdad es que el idioma no es una limitación. Quisiera entonces que nos digas en qué horarios se está presentando la obra, ¿qué día se está presentando? Sí, bueno, estamos allá en el Art Center seis días a la semana. Entonces, hay muchas oportunidades a venir a vernos. Y el show es martes a domingo y cada noche a las siete y media, ¿no? Pero el domingo para, you know, salir temprano es a las dos y media. Entonces, vengan, vengan, que hay muchas, muchas oportunidades a vernos. Ok, perfecto. Entonces, de martes a sábado a las siete y media y los días domingo a las dos y media. Muy bien, Dani, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera aprovechar también de cerrar e invitar a nuestra comunidad a asistir a esta obra. Tenemos un código de descuento de 10 dólares por ticket con el código Océano10. Pueden ir directamente a la taquilla del teatro a obtener sus tickets o pueden inclusive llamar por teléfono o adquirirlo vía web. Ya lo saben, no se pueden perder la oportunidad de ver este musical de Broadway en el Art Center de Hilton Head. Recuerden que se va a estar presentando de el día martes a sábado a las siete y media de la noche, los días domingo a las dos de la tarde. Y va a estar aquí con nosotros hasta el día 29 de mayo. Al regreso, venimos con más de Océano TV Noticias. Estaremos con Nair, quien nos hablará un poco de el próximo evento que se viene para nuestra comunidad, para la comunidad hispana, este sábado 14 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!